En cuanto a los destinos que pudieran destacarse, más allá que estamos en invierno, la zona esta del país sigue teniendo una demanda importante, la Costa de Oro, Maldonado y Rocha, el litoral termal, por supuesto, y lo más significativo, lo que más resalta es la tendencia masiva de los que salen del país hacia la ciudad de Buenos Aires. Eso es un poco el panorama con que comenzó las vacaciones y es con el que estamos conviviendo en estos días en Tres Cruces. Capaz que en la segunda semana se podría llegar a incrementar un poco el movimiento o se mantienen los mínimos niveles. Bueno, nosotros pensamos que en la segunda semana ya hay antecedentes que demuestran que es mejor que la primera. En esta oportunidad la razón obedece a que a lo largo de la primera semana todavía se tomaron exámenes, muchos estudiantes tuvieron que permanecer en la capital, sobre todo aquellos que residen en el interior tuvieron que postergar el viaje a reencontrarse con la familia. De todas maneras, en números generales estamos un poquitito por debajo del año pasado, yo diría cerca del 3%. 3% son unos 200 servicios en 10 días, no es una cosa para que nos tengamos que preocupar, digo, aquellos que analizamos el sector transporte como uno de los termómetros fundamentales para ver cómo marcha la actividad económica del país, por decir algo, ¿verdad? ¿Cuál es lo normal en estas fechas? Nosotros en un fin de semana normal movilizamos 1.250, 1.300 servicios, esperábamos movilizar cerca de 1.500 y apenas pasamos los 1.400.